Desde los primeros hallazgos de neandertales que marcaron el nacimiento de la paleontología humana o paleantropología, y a lo largo de décadas, hemos ido desenterando gran parte de nuestra historia evolutiva, de la historia evolutiva de nuestro linaje. Sin embargo, a pesar de esta gran cantidad de pruebas que respaldan nuestra historia evolutiva y el propio proceso evolutivo que ha sufrido la vida en la Tierra, aún persisten debates y algunos malentendidos sobre nuestra evolución, y muchas veces estos malentendidos incluso llevan a gente a poner en cuestión la evolución de la vida en la Tierra, sobre todo porque es algo que nos afecta a nosotros. ¿Por qué en pleno siglo XXI la evolución sigue siendo objeto de controversia? ¿Y cómo puede ser que algo tan respaldado por evidencia científica desde muchos campos para alguna gente siga siendo, como dicen, meramente una teoría? Hoy vamos a abordar este tema. Bien, estamos en el siglo XXI. Ya llevamos décadas y décadas acumulando evidencias tanto paleontológicas como zoológicas, botánicas, biogeográficas, genéticas, que nos demuestran que la evolución ha sido algo que ha ocurrido en la historia de la vida en la Tierra y que ha ido dando lugar a la vida tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, como es habitual, todo lo que nos toca a nosotros a título personal, y es que no estamos al margen del resto de la naturaleza, genera controversias, reticencias. Y es que hay algunos grupos, principalmente con motivos religiosos ligados a una interpretación literal del libro del Génesis, que continúan rechazando la evolución, o lo que ellos, lo que esta gente tiene en la cabeza, el concepto que ellos tienen de lo que es la evolución, y una respuesta que es muy habitual, es decir, bueno, pero la evolución sigue siendo solo una teoría. Como sugiriendo que tan solo es una de muchas ideas con las que puedes llegar a interpretar el mundo que nos rodea. Como si fuera una mera conjetura. Esta confusión surge de la diferencia entre el significado, digamos, a nivel coloquial de la palabra teoría, frente a su uso en un contexto científico. Y es que en el lenguaje cotidiano, una teoría puede ser una mera suposición, una idea que puede explicar algo pero que no tiene necesariamente confirmación. Puedes teorizar acerca de quién se ha comido la última galleta del bote o puedes teorizar acerca de cómo puede terminar tu serie favorita. Como diciendo, puede que sea así o puede que no. Bien, las ideas sobre la evolución, como ya hemos visto en vídeos anteriores, son incluso anteriores al tiempo de Darwin. Filosofos y naturalistas de la antigüedad ya filosofaron acerca de cambios que pueden sufrir los seres vivos. Meras ideas filosóficas sin realmente una evidencia que los sostuviera. Pero ya en el siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck propuso su primera teoría de la evolución, o lo que podríamos llamar que es una primera teoría de la evolución, basada en su idea de la herencia o transmisión a la descendencia de caracteres adquiridos. Sin embargo, fue Charles Darwin, junto con Alfred Russell Wallace, quienes establecieron que la evolución a través de la selección natural era el motor por el que la vida se había diversificado en el pasado y cómo había llegado a ser la vida que conocemos hoy en día. Con el tiempo, esta teoría científica evolucionó, valga la redundancia, gracias a la incorporación de conocimiento acerca de cómo ocurre la herencia, cómo ocurre la genética, cómo los caracteres de los progenitores son heredados por la descendencia. Hoy hay toda una gran disciplina que es la biología evolutiva, que incluye datos paleontológicos, zoológicos, botánicos, biogeográficos y que incluso está en consonancia con otras ciencias, digamos, de carácter histórico o que abarcan grandes lapsos de tiempo, como la geología. Hoy en día el estudio de la evolución es un campo robusto y muy bien fundamentado. Entonces, ¿por qué seguimos llamando la teoría, incluso dentro del ámbito científico? Si tan demostrada está, si tantas evidencias tenemos de muchos campos diferentes, ¿por qué seguimos hablando de teoría? Bien, es que en ciencia una teoría científica no es una suposición, sino todo un modelo explicativo basado en evidencias. Evidencias, el mundo natural, que son explicadas por este modelo, incluso permite hacer inferencias y predicciones. Por lo tanto, una teoría científica explica fenómenos naturales de manera sistemática, se basa en evidencia empírica y puede ser sometida a pruebas a testeos rigurosos. Genera predicciones que se pueden también verificar, se pueden contrastar. Y algo en lo que hago mucho hincapié siempre hablando de cómo avanza la ciencia, es que una teoría científica se mantiene siempre en constante revisión, mejorando siendo afinada constantemente conforme surge nueva evidencia o nuevos datos. Por lo tanto, no es algo dogmático como mucha gente nos hace creer o nos quiere hacer creer, sino que es un conocimiento global en el que participan miles de mentes y que sigue, valga la redundancia, en constante evolución. Entonces, la evolución no es una teoría, sino que forma parte de una teoría científica en el sentido más fuerte de la palabra. Es tan absurdo decir que la evolución solo es una teoría, como por ejemplo si lo dijéramos también de la gravitación o de la teoría atómica. Y es que a nivel observable, a nivel cuantificable y demostrable, la evolución es mucho más que una teoría científica, es un hecho observable y demostrable. La selección natural, la deriva genética, la especiación, la adaptación y otros mecanismos evolutivos han sido ampliamente documentados tanto en la naturaleza como en el laboratorio. Y por lo tanto, lo que denominamos la teoría de la evolución por la selección natural es el modelo que explica los procesos y los mecanismos que originan la diversidad de la vida en la tierra. Y aquí es donde entra con fuerza el registro fósil. Y es que en los fósiles encontramos una evidencia muy sólida con incontables formas transicionales que nos están hablando de cómo ha sido la historia evolutiva, la diversificación de diferentes linajes hasta dar lugar a la vida tal y como la conocemos hoy. Por ejemplo, tenemos un registro muy sólido acerca de cómo aparecen los principales caracteres de las aves en el linaje de los dinosaurios y podemos ver cómo ocurre la evolución aviana. O por ejemplo, unos mamíferos tan diferentes al resto como son los cetáceos, las ballenas y los delfines. Incluso de ellos tenemos un registro de cómo se ha producido este regreso al medio acuático, esta adaptación secundaria al medio acuático en animales que eran plenamente terrestres, como tú y como yo. Y hablando de ti y de mí, la evolución humana es uno de los ámbitos que precisamente por tener tanto interés personal en indagar en ellos, está muy bien documentada. A través del registro fósil, como hemos visto en este canal a través de muchos vídeos, podemos observar los caminos diferentes que ha seguido el linaje de los homínidos desde que apareció, cómo se fue diversificando, dando lugar a diferentes formas y cómo de todas esas formas, algunas de ellas, teniendo más éxito que otras, dieron lugar a nuestro propio linaje. Podemos viajar millones de años atrás y conocer a Sagelantropus, Australopithecus, podemos ver incluso el nacimiento del género Homo, con Homo habilis y sus primeras herramientas. Podemos seguir el complejo Homo ergaster, Homo erectus en su salida de África. Y además tenemos hallazgos de linajes humanos que no prosperaron, como los parantropos. Incluso hemos visto cómo recientemente los neandertales y los denisovanos convivieron con nosotros. Cómo se ha producido incluso flujo genético entre estas poblaciones. Y es que la genética molecular viene a probar, viene a apoyar todo lo que vemos también en el registro fósil. La combinación de nuestro registro fósil, de la genética y de la arqueología prehistórica, nos enseñan cómo a través de esta evolución por selección natural y por varios mecanismos evolutivos, nuestra adaptación al entorno y el desarrollo de nuestras tecnologías, nos ha llevado a ser lo que somos hoy en día. Y es que el registro paleontológico no es una mera selección de especies que han vivido en el pasado, sino que documenta la historia de linajes enteros, de grandes momentos de diversificación. Es una historia de cambio, de adaptación, de supervivencia o de extinción. Información que obtenemos tanto a través del registro fósil, como a través de la biología moderna. Cuando nos referimos dentro de la ciencia a la teoría de la evolución, nos referimos a un modelo que explica todo lo que es observable a través de la paleontología, a través de la genética, a través de todas las ciencias naturales básicamente y que dan explicación a cómo hemos llegado al mundo que tenemos hoy en día a nuestro alrededor y cómo han ido surgiendo las formas de vida que forman la biodiversidad actual. Es por lo tanto una teoría científica muy sólida, muy robusta, muy fuerte, que se sigue poniendo a prueba cada día y aguantando cada día. Incluso se va fortaleciendo cada día con nuevos hallazgos. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando un montón de vídeos nuevos. Así que os voy a recordar, para que no os perdáis ningún detalle, lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita, que veréis por aquí abajo, para activar las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje a través de nuestra historia. Muchas gracias.